Nos encontramos en el balneario Punta Aguilarte. En estos días se hizo el aviso de que íbamos a tener dificultades ambientales a raíz de una tormenta que a lo largo se convirtió en el huracán Matthew. Realmente tomando en consideración que iba a pasar bastante lejos de la costa de nuestro pueblo, pero realmente la fuerza del huracán causó dificultades en la que hubo una erosión costera en la que invadió lo que son básicamente las estructuras de hospedería en nuestro pueblo y realmente nos trae ciertas dificultades en base a la seguridad pública. Debemos de contar con los recursos de maquinaria, recursos de fondos económicos, de comunicación, para poder llevar el servicio y orientar a todas las personas que de una u otra manera se involucran en este tipo de trabajo. Realmente nuestro pueblo necesita recursos de esta índole para poder prevenir y proteger la propiedad pública. Realmente también nosotros mantenemos una vigilancia constante efectuando trabajos y realizando un plan de trabajo para poder mejorar aquella situación que nos pueda afectar. Gracias. 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 Gracias.